He visto la fuente, he visto la fuente, esto no es moneda chavales, ostras, pues muy preparado no estaba Vale, recargamos Toma, le he dado tío Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya Vamos a seguir con el evento este nuevo que teníamos, chavales, pendiente porque vamos a echarle un ojo, ¿vale? Empezamos por la primera página que la tenemos completada, la segunda también La tercera nos hemos puesto aquí en cambio de suerte, que tenemos que recoger monedas de la fuente, destruir la fuente Tenemos 5 de 10, ¿ok? Y después pasaríamos a esta hoja que tampoco la tenemos hecha La 5 y la 6, que es la parte tercera de este evento, ya la tenemos completada Así que nos queda terminar estas moneditas y esta paginita Ya está, ya podríamos después continuar con la defensa del escudo y conseguir el resto de misiones, chavales Vale, chavales, vamos en busca de esas moneditas de las fuentes Lanzamos Ok, ya estoy por aquí, chavales, nos han dejado ya libres Vamos a intentar buscar lo que teníamos que buscar Una maldita... ¡Uh! 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 ¡Qué lagazos, tío! Una maldita fuente, chavales A ver, cogemos esto por aquí, perfecto Creo que por arriba, creo que también puede haber, ¿eh? Vale, a ver Sí, sí, míralo Yo si no lo veo, pasamos, pero sí Vale, perfecto ¡Uh! ¡Qué torta me he pegado! ¡Qué torta me he pegado! Vale, los compañeros que vayan cogiendo eso Y nosotros vamos a ir a lo que tenemos que ir, chavales A encontrar una fuente Vale, nos lanzamos por aquí Y voy a ir directamente Directamente a rebuscar, chavales A ver, por aquí creo que no va a haber nada, ¿sabes? A ver, bonificación de colocarlela en menos de 5 minutos Vale Si lo encontramos, lo colocamos Vale, empezamos por aquí Perfecto Por aquí, ¿por dónde podríamos subir? ¡Uh! Tío, ¿y estos cajaras? Pues no son listos Nos volvemos por donde hemos venido, chavales Vale Nos vamos por aquí Perfecto Madre mía ¡Qué control tenemos ya! ¡Qué control! Vale, bien Por aquí no sé por dónde podrá haber, ¿eh? Puede ser un superviviente Vale, pero es que eso ahora mismo no nos incumbe Vale Aquí está el Atlas Yo creo que lo puedo poner directamente Lo dejo así preparado para luego, ¿sabes? ¡Uy! ¡Qué susto! Vale Por aquí tiene que haber más cositas de estas, tío Míralo Vale, perfecto Le damos Le damos, he dicho Ahí está Y por aquí más Vale Después ya de una pasada lo vamos cogiendo, ¿sabes? Le damos ahora entre que cae y demás Vale, bien Esto sí que me interesaría coger lo de mientras Que esto sí que te da bastante tornillito Y por aquí creo que tenemos otro, chavales A ver, subimos Sí, sí Aquí tenemos otro Perfecto Nos vamos Joder Al final me rompo las piernas, tío Ya verás Me voy a subir el patinete ¿Qué quieres que te diga? A ver, vamos a empujar una maldita fuente, tío Una maldita fuente No, perdón, es otra cosa Vale A ver, aquí hay agua, tío Aquí hay agua Pero esto no es Vale, sigamos Pues Uy, uy, uy Que me quedo un cerrado ahí A ver Vamos a irnos al sur del todo Vamos a irnos al sur Vale Bueno, aquí hay también más Míralo Ahí lo estoy viendo Aquí hay más petarditos Vale, activamos Perfecto Ya veis Si encontramos la maldita fuente, chavales Esto también habría que defenderlo, ¿no? Sí, 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 sí Esto es para defender Esto lo podemos defender fácilmente Hacemos así Por aquí sí que pueden venir Vale Colocamos por este lado Y poco más, ¿sabes? Por aquí podemos poner una puertecita A ver ¿Me quieres dejar la estructura ya en paz? Y tú también Y yo creo que esto lo podemos encender La mecha esta Si me dejara Actividad en grupo Vuelve por la noche para encenderlo Amigo Amigo Vale, pues por ahí arriba Creo que ha caído otro petardito de esto Ah, no No llegó No llegaba Vale, perfecto Cogemos Ahí Y, chavales La duda es ¿Dónde narices podrá ver una fuente? A ver Vamos a pensar Vamos a pensar, chavales Por aquí veo más petardo de estos, tío Es que esto está lleno Vale Cogemos por aquí Y abrimos este también A ver Una fuente, chavales Una fuente, una fuente, una fuente Vamos a rebujar Es lo único que se puede hacer, ¿no? Chavales, 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 chavales He visto la fuente He visto la fuente Esta es mi Cago en mi vida, tío Mira, 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 mira Tenemos, tenemos, tenemos Tenemos monedas, chavales Tenemos malditas monedas Uf, ¿cuántas hay? ¿Tenemos todas? Tenemos las diez, tenemos las diez Me cago en todo, chaval La de vueltas que he tenido que dar Ahí estaba, jondita Ahí estaba Puf, hasta que lo he encontrado No me lo creo, tío No me lo puedo creer Vale, por lo menos ya la tenemos Podemos decir que lo hemos conseguido Mira qué santa, tío A ver El otro billetito está por aquí Lo voy a recoger ya que estoy por esta zona Eh, chicos ¿Dónde está? Aquí, aquí Aquí abajo Vale, perfecto Y por aquí creo que teníamos otro Ostras Menuda torta me he dado Eh, aquí hay una llave de estas troll Vale, perfecto O sea, no Eso es una cosa de esas Yo lo que quiero es la llave troll Que es lo que suelta El bicho ese raro Me voy a helarla directamente, chavales Ya hemos triunfado Hemos triunfado Hemos conseguido la maldita movida No obstante Ahora Eh, me gustaría coger Espera, eh Eh, eh, eh Casi se me ha disparado para arriba Me gustaría fabricar ahora munición y tal Para defendernos ahora Vale, por aquí tenemos otro flu azul Que lo necesito Mira, les están ahí, tío Vale Mira, mira Dirígete a los fuegos artificiales Que ya están listos A ver, tío Joder, qué pesado Tío, macho El... Vale Los fuegos artificiales Bien, monto el monopatín, chavales Que llegamos antes Vale, por este lado Por este lado Vale, muy bien, muy bien Ostras Ostras Vale, llegamos, llegamos Vale, vamos por aquí A ver Corremos, corremos, corremos Yo creo que llegamos Entre... Que lo he dejado antes preparado y demás Ostras Ostras Pues muy preparado no estaba Ostras No sé acaso Vale, perfecto Tío, pero si todo esto lo tenía yo cubierto No entiendo Todo esto lo tenía yo cubierto Vale, bien, bien, bien Que vengan por este lado justo, ¿sabes? Vamos a echarles una manilla Vale, bien Vale Por aquí Vale, perfecto Que pesados, tío A ver Por aquí van a entrar, ¿eh? Vale, perfecto Me lo quito en medio Y me gustaría romper esto de aquí, ¿eh? Es que esta puerta de aquí no me gusta nada Vamos, vamos, vamos Uy, pues nada Si está duro Bueno, de dentro que no pase me da igual Vale, perfecto Ay, ay, ay Vale, bien Coño, que no te veo Bien Bien Vale Joder, chaval Quita Tío, te lo puedes creer Ahora A ver Deja los fuegrecitos ya en paz Por aquí tengo otro Desde aquí podemos defender mejor, ¿sabes? ¿Qué es eso, tío? Es una planta que se movía Digo, oye, estos mil que raros Vale Yo creo que esto va a despegar ya, ¿no? Sí Vale Perfecto, chaval Se ha despegado, ha despegado Vamos a esperar las recompensas Esto es lo que mola Esto es lo que mola Las recompensas Ahí estamos ¡Madre mía! La de cosas que nos ha dado Flipas Y creo que ahora empiezan a caer billetitos Que nos juntan a todos por igual Vale, billetitos por aquí Vale, muy bien, muy bien Vale, chavales Pues, eh Por ahí tengo yo una recompensa Y no sé de qué será, ¿eh? Vamos para arriba Vale Perfecto O sea, estamos por aquí Vale, munición por lo menos Algo salvo, chavales Por aquí tengo otro flúor azul A ver Chiquilla ¡Oh! ¿Qué le hemos hago? Tengo suficiente flúor azul Vámonos a Larlas A defenderlo directamente A ver Me subo aquí Ahí estamos Vamos para Larlas, chavales ¡Oh! Vale, ¡oh! Derechos Derechos, Larlas Me gustaría subir esto de dificultad Ya que estamos A ver Voy a coger este de aquí Y creo que había que depositar un par de ellos Vale, cogemos esto Y lo de aumentar la dificultad Yo creo que está por este lado A ver Vamos para allá, chavales Pues puede que me podría Coger el patinete Porque Me daré una paliza caminando aquí Está aquí ya, ¿no? Vale, vale, vale Mira, por aquí tengo otro Y así tendría dos y dos Vale, perfecto Me coge el patinete Y nos vamos A ver Ahí está Saltamos Vale La mitad de dificultad Es esto de aquí Deposito uno Vale, no sé si lo han aceptado No han aceptado Pero bueno Yo lo he puesto Si quieren colaborar bien Y si no, pues nada A ver Aquí Vamos a ponerlo de De ladrillos, chavales Vale, bien ¿Y este? Pues vale Y de por aquí Vamos a cerrar esta parte de aquí Vale, vale Ya está al final Ahí está Muy bien Pues yo creo que ya lo vamos a activar En cuanto quiera el compañero Lo activamos Vale, chavales Lo han activado Lo han activado Vamos, vamos, vamos A por ellos Ya que hemos conseguido Las monedas Hay que defender esto Como sea Vale, pues ¿Dónde vendrán? Creo que vienen por todo este lado De aquí Vale Vamos a intentar defender Como sea, chavales Creo que vienen por aquí ¿Verdad? Vale Madre mía ¿Cómo pita esto, no? Disparando flechitas de amor Vale, perfecto Espérate Que no me van a dejar Ni uno, tío Ni uno para matar Ahí estamos Ahí estamos Ahí, compañero Ahí está Muerto Seguimos Vamos a ballesta Vamos a intentar pasarnos La ballesta El aumento de dificultad Está hecho Vale, vale, vale Vale Perfecto Vale Recargamos Te lo has cargado, compañero Vale Uy Corre, corre, corre Recarga Toma, corazón Lento la gana Toma, corazón Tío, no sé si voy a hacer Mucha puntuación o ponga Pero Me lo estoy pasando, chicha Me lo estoy pasando, teta Vale Matamos por aquí Tío, me estoy poniendo nervioso Vale Me estoy poniendo nervioso La ballesta, tío Cuando se acumulan Vale, muerto Un poquito por aquí Perfecto, perfecto Vale Seguimos cargándonos Los chavales Y bueno Cuántos enanitos vienen Granada Dice Uh Cuidado Enano Vale Ahora sí que ponemos Un poquito a ballesta Toma Toma Le he dado, tío Creo que viene un mini jefe De eso No sé si viene un mini jefe En esta Es que había varias Y en una de ellas Creo que podía venir A ver Por esta parte de aquí abajo Vienen también, ¿no? Toma Toma Vale, seguimos Vale Vale Seguimos, seguimos Seguimos, chavales Madre mía Estoy como medio callado, ¿eh? Concentrado aquí Quiero la ballesta Toma Vale Seguimos Toma Toma Eh, vale Se estoy dando, ¿eh? Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Madre mía Muerto Vale, por este lado Creo que tenemos Un iluminado, ¿eh? Uh, por ahí Por ahí no me gustaría construir Por el tema de que pueden subir ellos A ver Por aquí, por aquí Hola Enamorado ¿Tú también quieres amor? Toma Vale, chavales A ballesta, ¿eh? Nos lo estamos pasando A final de ballesta Me encanta Me encanta Me encanta Estaba ahí Pero a estos niveles, tío A más alto Como que se complica un poquito la cosa Vale, cuidado, cuidado Cuidadito Cuidadito A ver, espera, espera Ahí está Espera, pero Dejadme alguno Dejadme alguno, hombre Ahí estamos Este se está cargando a todos, tío Vale, seguimos Toma Corazón Toma Ni cachis ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Vale, seguimos No sé ni para qué tiro la bomba Si había cuatro, tíos Vale, seguimos, chavales Seguimos Por aquí vienen más ¡Uy! Pero no me pongáis una pared ¡A ver, a la vieja! ¡Ahí va! Quita Yo me vengo por aquí Yo me vengo por aquí Quita ¡Toma! Con toda la cara ¡Toma! Me está buscando esto Ahora ahí está, tío Vale, por aquí tenemos a otro ¡Ay, ay, ay! Ahí se le falla Es para acá, gordito ¡Uva! Que lo ha explotado, eh Lo ha explotado Vale, perfecto Madre mía, tío Madre mía Por aquí creo que tenemos Un iluminado que se ha ido Mírala La loca Loca ¿Quieres una flechita de amor? Loca Toma Flechita de amor Vale, seguimos, chavales Yo a lo mejor me podría subir aquí Y desde aquí sí que podría dar mejor, ¿sabes? Toma Dejadme alguno Dejadme alguno Vale, hagamos equipo Vale, aquí, aquí tengo oportunidades, chavales Aquí tengo oportunidades de matar alguno Ahí estamos Uh, uh, no veo Aquí Muerto Vale, yo me voy a quedar por aquí Porque es que si no, no mato ya a ninguno, ¿sabes? Que venga por este lado Porque es que si no Toma, muerto Toma, muerto Espérate que te recargo Vale, seguimos, chavales Madre mía, madre mía La que han liado ahí, ¿no? Vale, están en modo agresivo Me gusta, me gusta Vamos, vamos, vamos Joder, ¿no aparecen o qué? Muerto Muerto Vale, me gustaría poner aquí una escalerita Porque es que no les veo, tío Así Tiramos a este Vale, corazoncito Está chula, tío, está chula Uh, uh, uh Vale, seguimos Vamos a tirar una granadita por aquí Que si no Aquí, que vayan rebotando, ¿sabes? Vale Vamos a dar el apretón final, chavales Por si acaso, ¿sabes? Por si acaso Uh, uh, uh Espera un momentillo Que por aquí hay problemas Un momentillo Que por aquí estoy yo viendo Un tío dando por saco, ¿eh? A ver Sí, sí, sí ¿Dónde estás, tío? Vale, perfecto Puedo irme para allá tranquilamente Y por aquí había visto una loca Mírale O alguno de estos Tío, alguno de estos se había jopado Vale, por aquí Nadie más, ¿verdad? Vale, vale Ya está la cosa controlada Yo creo que no he hecho una mierda de fruta, tío Pero vamos Me lo he pasado pipa Me lo he pasado pipa Vale, bien Seguimos, chavales Seguimos Hacemos así Y nos lo tiramos De una vez nico Nos lo matamos Bueno, 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 bueno Bien 30 segundos Vale Uy, 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 uy Uy, uy, uy Que me revientan al final, ¿eh? Que me revientan al final Uy, uy, uy ¿Quién revienta a quién ahora? ¿Quién revienta a quién? Vamos Uy, no veo, no veo O sea, había desaparecido ya Y estaba yo aquí disparando Perfecto Enanos Ahí va Que me mueren las rodillas Bien, 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 bien Vale, chavales Hemos seguido la misión Por lo menos Hemos coche las dos cosillas Perfecto Hazlas protegido Uh, uh Vale, chavales Abrimos el botín de nivel 4 Que nos da oro de temporada XP y personas Perfecto Y a ver los siguientes sobrecitos Cambio de suerte Hemos conseguido las monedas Por fin 500 billetes Madre mía Recompensa de alerta de la misión Perfecto 5 Sí, 5 3 gotitas de lluvia Y recompensa por aumento de la dificultad Más oritos Perfecto Y más petardos Mueve mía Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulga arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Puedes suscribirte